Daniel Crebatín, felicitaciones. Paul Lehmann de la clase 1 del turismo pista. Comentame un poco cómo fue la tanda en este arranque de sábado. Hola, buen día para vos y para todos. Bien, bien, una clasifica muy buena. Pudimos cerrar una buena vuelta, agarrar una succión casi perfecta y bueno, salió un buen top. ¿Dónde estuvo la clave para hacer la vuelta? ¿En qué sectores el auto se desempeñó muy bien? En todos lados, el auto anda muy bien en todos lados y hoy hay mucho viento en contra, en la contrarrecta vendría a ser, o sea, después de la 1 y podemos agarrar una buena succión y cerrar la vuelta bien, así que bien, contento y tranquilo. Lo importante es que también se mantiene el nivel mostrado en Buenos Aires. Sí, sí, la verdad que el auto anda muy pero muy bien, el motor también, anda todo bien, el piloto no hace más cana, así que anda todo bien. ¿Qué se espera para las series y un poco qué se viene a buscar este fin de semana después de los buenos puntos que te llevaste de la primera? Nada, hay que tratar de ganar la serie, sumar los más puntos que se puedan y mañana hay que llegar, es puntaje y medio esta carrera, así que hay que correr con la cabeza si queremos llegar con chance a fin de año de campeonato, así que hay que llegar fundamentalmente. Daniel, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en el Cabral. Bueno, muchísimas gracias, agradecerle a Nico, a Lucho y al Moja que me están acompañando hoy y bueno, a todos muchas gracias y un saludo muy grande, esperemos hacer una linda serie y posicionarnos bien para mañana.